Eclipse solar. ¿Cómo identificar que tus gafas son aptas y no te causarán daño? México y el resto del mundo ya se prepara para la presencia del próximo eclipse solar que tendrá lugar el 8 de abril y que según los expertos, la ciudad de Mazatlán será el mejor sitio para presenciarlo. Expertos de la NASA enfatizan la importancia de usar gafas de eclipse auténticas a objeto de garantizar una observación segura del fenómeno celestial y evitar falsificación. Es crucial recordar que solo durante la totalidad del eclipse es seguro observar el sol sin protección ocular según la NASA. Además, las gafas deben estar certificadas para su uso en eclipses o portar visores solares que cumplan con la norma de seguridad ISO 1213122. Las gafas para eclipses solares están fabricadas con materiales específicos como polímero negro o resina con partículas de carbono diseñados para bloquear la mayor parte de la luz visible, infrarroja y ultravioleta. Por lo que es importante saber que las gafas de sol comunes no ofrecen la misma protección y no deben usarse como sustituto. Para garantizar la autenticidad de las gafas para eclipse, se recomienda verificar la lista de fabricantes y distribuidores seguros proporcionada por la Sociedad Americana de Astronomía.